Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé lo que voy a hacer, ¿vale? Pero sí sé que quiero que veáis las condiciones. Aunque habéis visto condiciones en el ejercicio anterior, porque cuando le tienes que dar a un botón, pone si he pulsado el botón A, pone una condición en algún sensor que no hayamos activado antes. Entonces voy a buscar el sensor de luz, lo hemos tocado, ¿no? El sensor de temperatura también, el compás, ¿cómo es? La brújula también la moeso, ¿no? La moeso brújula, pero con código, no con bloque. Este no lo podéis probar, ¿vale? No lo podéis... Lo que no hemos hecho es movimiento, ¿vale? Vean, es el acelerómetro, que me gusta. Shake, este hicimos uno que cuando lo mueve se suma uno a una variable para contar los pasos, ese no me gusta. Logo up, logo down. No, me gusta, es que me gustan más los sensores. Ah, ya se me ha ocurrido uno guay. Vamos a ver, un avión tiene que ir así, ¿no? Porque si iba así... La sociedad de la nieve, no queremos eso. No queremos eso. Entonces voy a hacer un estabilizador, que vea cómo está el avión y si el avión se echa a la izquierda, que lo mueva a la derecha y si se echa a la derecha, que lo mueva a la izquierda. Es automático, que no tengo que hacer tocar nada el piloto, ¿vale? Vamos a ver, voy a poner esto un poquito más grande. En el acelerómetro tenéis, cuando se mueve a la izquierda, selecciona gesto izquierda. Entonces, cuando se mueve a la izquierda, si el acelerómetro fue un gesto hacia la izquierda, quiero que se mueva a la derecha. No tengo ningún actuador, tendría que tener un motor, mover las alas, pero bueno, ya está. Bueno, las alas o no sé qué, porque yo no sé. Sí, aquí el profesor, tienes que mirar al profesor cuando está dando clases, ¿vale? Venga, mírame. Entonces, lo único que voy a hacer es que cuando yo mueva a la izquierda, me muestre la flecha hacia la derecha. Y voy a suponer que es un estabilizador, ¿vale? Que moviera, no sé cómo tienen que mover los alerones del avión, pero seguro que hay una manera. Hacia la derecha, que es norte, sur, este o oeste. Hacia la derecha. East. Aquí está la E. Y al revés. Lo puedo coger de aquí. O lo puedo escribir, yo lo voy a coger de aquí. Y si hace a la derecha, ¿qué hacemos hacia la izquierda? La izquierda es... Oeste. Oeste en inglés, ¿cómo es? Oeste. ¿En serio está diciendo que estoy grabando un vídeo, le he preguntado a la clase? ¿Cómo? Oeste. Oeste. Lo voy a probar. Estabilizador. 6. Si lo mueve hacia la izquierda, ¡pong! Se va hacia la derecha. Si lo mueve hacia la derecha, ¡pong! Se va hacia la izquierda. Si yo tuviera un adaptador y un motor, le diría, da la orden de mover el flag. Los flags son los... así. A lo mejor, si mueve uno y el otro no, yo no tengo ni idea de aviación, ¿vale? Pero me lo voy a imaginar. Se mueve para un lado y si no, para el otro. No lo hace. 5 minutos, ¿tenéis? Le voy a poner aquí... Estabilizador. 5 minutos más, no.